Fundación Gaia presenta Una producción de David Loinaz Ortiz Conversando con mi abuelo Javier Francisco Ortiz sobre el sentido de la vida Abuelo, ¿qué es la meditación y para qué sirve? Para responderte esa pregunta tengo que explicarte un poquito primero Qué es lo que es un ser humano Porque si no, no te podría explicar Existen muchas formas de definir y explicar lo que es la meditación Pero yo te voy a hacer una explicación realmente práctica Que te provoque interés en meditar Entonces tenemos que comenzar explicando que el ser humano es un ser tridimensional Eso es lo que quiere decir es que vivimos en tres dimensiones al mismo tiempo Una dimensión es la dimensión de la personalidad Esta dimensión, la dimensión de las apariencias sensibles La dimensión del cuerpo, de la mente, del corazón La otra dimensión es la dimensión del alma Y la tercera dimensión es la dimensión del espíritu En esa dimensión, la dimensión del espíritu Es en donde podemos decir que todos somos uno, que somos Dios Es una dimensión que está digamos muy largo de lo que es nuestra experiencia de cada día Entonces lo primero que puedo decirte con respecto a tu pregunta para interesarte Es que la meditación es al mismo tiempo una técnica y un estado Que te permite aprender a vivir desde el alma Dicho de otra forma Meditar es aprender que es el alma Cómo es que se usa Y para qué sirve Quiero saber más del tema de la meditación Y para qué sirve Quiero saciarme de todo eso Porque mi mente está concentrada en eso Y no he podido parar de pensar La primera respuesta que te voy a dar Sobre qué es la meditación Es que meditar es aprender a utilizar las facultades del alma Así como el cuerpo tiene facultades Ver, oír, hablar El alma también tiene facultades Vivir desde el alma es vivir utilizando esas facultades Entonces para poder explicarte eso Te voy a dar lo que llamamos un mapa Un mapa no es el territorio Un mapa es una forma de poner un territorio en dibujo De tal forma que usted se pueda ubicar Cuando anda buscando algo Entonces la primera parte del mapa ya te la di Dijimos que el ser humano es tridimensional Tridimensional, sí La personalidad, el alma y el espíritu ¿Verdad? Normalmente vivimos desde la personalidad Utilizamos la meditación para aprender a vivir desde el alma Entonces lo otro que te voy a explicar hoy Es que esto, la personalidad ¿Verdad? Esa primera capa Esa primera dimensión A su vez se divide en tres El cuerpo El corazón Y la mente Y la mente Exacto Entonces el cuerpo ¿Qué es lo que acumula? Acumula experiencias Se relaciona con el medio a través de los sentidos Y acumula experiencias que se convierten en hábitos El corazón se relaciona con todo lo que pasa A través de los sentimientos Y lo que acumula son patrones emocionales Y la mente se relaciona con todo lo que existe a través del pensamiento Y lo que acumula son creencias y expectativas ¿Ok? Entonces meditar es desde el alma Y lo que va a producir la meditación Como estamos diciendo Que la meditación te enseña a vivir desde el alma Es que te va a comenzar a crear una distancia Entre lo que es la personalidad Y lo que es tu verdadera esencia Y te va a permitir comenzar a comprender A través de la experiencia ¿Qué es lo que realmente sos? ¿Cuál es tu esencia? ¿Y cuál es el significado real De todo lo que te está pasando en la vida? Sobre el sentido de la vida Abuelo ¿Quiere saber qué es eso de las facultades? ¿Te lo hago? Me te expliqué El cuerpo tiene facultades Y vivimos con el cuerpo cuando estamos usando esas facultades Es decir Con el cuerpo sensamos Con el corazón sentimos Con la mente pensamos Hacer eso es vivir desde la personalidad El alma también tiene facultades Y vivir desde el alma es utilizar las facultades del alma Entonces aquí te voy a hablar y a explicar La primer facultad Esta facultad le decimos Observar Desde adentro Antes Meditábamos Observando Hacia adentro Cerrábamos los ojos Y observábamos hacia adentro Y durante miles de años En la evolución El hombre primero era un simple animal Ni siquiera era inteligente Luego se hizo un ser inteligente Y poco a poco Se fue haciendo consciente De sí mismo Entonces comenzó a observar Hacia adentro A ver si había algo más Y fue observando hacia adentro Que un día descubrió Que allá adentro había una esencia Que llamamos el alma El alma Ahora En la nueva forma En la etapa que está la humanidad Ya no necesitamos Observar Hacia adentro Ahora lo que hacemos En meditar Es observar Desde Adentro Adentro Más adentro Más adentro del alma Está el espíritu No nos vamos a preocupar Por el espíritu todavía Entonces ¿Qué es lo que llamamos Observar desde adentro? Es Desde el alma Observar hacia afuera Entonces Si desde el alma Observo hacia afuera Lo que voy a observar es Todo lo que está sucediendo Pero A través De la personalidad Y como ya dijimos Que la personalidad Tiene tres capas Entonces lo que voy a hacer es Observar A la mente Pensando Al corazón Sintiendo Y al cuerpo Sintiendo Abuelo ¿Puedes explicarme bien Qué es eso de Observar Desde adentro? Es como en este momento David Usted me puede estar Escuchando ¿Verdad? Si simplemente Me escucha desde la mente Es como si usted no existiera Es como decir una grabadora Puede aprenderse todo de memoria Y ya Ajá Si usted quiere meditar Mientras me escucha Que se puede Si usted comprende La esencia de la meditación ¿Verdad? Entonces lo que tiene que hacer Es Escucharme Observando Lo que mis palabras Producen en su mente Es decir Observando los pensamientos Que surgen En su mente Escucharme Observando Sus sentimientos Es decir Lo que mis palabras Provoca en su corazón Y escucharme Observando Sus sensaciones Es decir Observando Lo que está pasando Con su cuerpo Si tiene frío Si tiene calor Si se pone a temblar Con algo que yo digo Si se asusta O lo que sea Entonces Eso es observar Desde adentro Es la primera De las facultades Según muchas tradiciones Es la facultad Más importante Y con solo Practicar Esta facultad Se puede aprender A vivir desde el alma Pero es simplemente Una de nueve La ventaja Es que Hemos desarrollado Un mapa completo De lo que es el alma Y ya conocemos O dividimos Todas sus facultades En nueve Y eso es de lo que Vamos a estar hablando En esta serie Cuáles son las nueve Facultades Del alma Y cómo es que Utilizándolas Podemos aprender A meditar Y al mismo tiempo Comenzar a vivir Desde el alma ¿Para qué sirve Observar Desde adentro? Bueno En términos generales Para lo que sirve Es para aprender A vivir desde allí Desde el alma Pero tiene otro Un montón de consecuencias Una de las principales Es que si Observas Desde adentro Vas a conocerte Como realmente Sos No a partir De una idea O de lo que dicen Los demás Sino que vas a conocerte Como realmente Sos Porque vas a estar Observando Lo que tu mente Piensa ¿Verdad? Lo que tu mente Piensa Lo que tu corazón Siente Y lo que tu cuerpo Sensa Entonces Desde adentro Estás observándote Vivir la vida Como si fuera Una película Como si fuera Un personaje Por eso le decimos La personalidad Entonces Observar desde adentro ¿Verdad? Te va a permitir Conocer como realmente Sos Eso es lo Uno Lo segundo Es que te va a convertir En una persona Más libre Porque si observas Desde adentro Ocurre un fenómeno Lo que llamamos Romper la identificación Romper las murallas Del límite Exacto La identificación Es por ejemplo Usted tiene una creencia Lo vas a tomar Y lo vas a defender A capa y espada Y no vas a permitir Que exista ningún espacio Entre tu creencia Y vos En cambio Si observas Desde adentro Y ves que tienes Una creencia Es como si tuvieras Una manzana Si tienes una creencia Y la puedes ver Como si fuera una manzana Sos libre de hacer Con ella lo que quieras Te la puedes comer O la puedes botar Entonces Le permite conocerse Conocerte como sos Permite que rompas La identificación Con el contenido De la conciencia Con lo conocido Con lo que te han enseñado Y te convierte Y te convierte En una persona Más libre De elegir Si reaccionar Desde la personalidad O responder Haciendo una elección Consciente En lo más profundo De tu ser Y mal Ya sabes Observar desde adentro Te permite romper La identificación Descubrir Cómo eres Realmente Y ser una persona Más libre Mejor sigue Escuchando a mi abuelo Segunda facultad Enfocar Desde adentro Disculpa ¿Cuál es la segunda facultad Del alma? La segunda facultad Es Enfocar Desde adentro Y también Tiene muchísimo Que ver Con tu pregunta Inicial Que era ¿Qué es La meditación Y para qué sirve? Porque Una gran parte De las tradiciones Espirituales Que utilizan La meditación Utilizan casi Exclusivamente Esta herramienta La herramienta De enfocar La atención Para dar Una primera explicación De lo que es Enfocar Voy a Utilizar El ejemplo El foco Y después Voy a explicarte Un poquito mejor Que es Enfocar Desde adentro Decíamos Que al observar Desde adentro Lo que sucede Es que se genera Presencia Es decir Observando Desde adentro Yo soy Yo estoy Y es el focando Que genero Aquí Genero el lugar En donde estoy Como vamos a ver Con esta explicación Primero Primero déjame Ponerte El ejemplo El foco Decimos que La luz De un foco Es como decir El discernimiento El foco En sí Es la mente Y es el alma La que tiene El foco La mano Que tiene el foco Y lo pone Para donde quiere Ese es el alma Y lo hace Utilizando Esta facultad Que llamamos Enfocar Es enfocando Que vamos a utilizar La luz Del discernimiento Para Llevar Claridad A algo Que está oscuro Y es Enfocando Que vamos A utilizar El enfocar La atención Para Crear El territorio Luego vamos a explicar Que significa Eso Para construir La realidad Que Estamos viviendo Y abuelo Que es Enfocar Desde Adentro El enfoque Desde adentro Tiene Tres pasos Con el primer paso Lo que hacemos Es Escoger Hacia donde Queremos Que el lente De la cámara Se dirija Si vas a utilizar El discernimiento El pensamiento O la atención Lo que hacemos Con este primer movimiento Es escoger Hacia donde Queremos Que nuestra mente Dirija Su atención O el discernimiento O el pensamiento Es decir Hacia donde Queremos ver Que es lo que Queremos ver En donde Queremos enfocar Nuestra mente El segundo paso Del enfoque Como cuando Vas a tomar Una fotografía Tiene un mecanismo A través del cual Vas a poder Escoger Si querés Enfatizar En el fondo O si Querés Enfatizar En el primer plano En la figura Que está adelante Y en esa figura A donde Exactamente Vas a querer Que Enfoque La cámara Eso lo que hace Es darle Prioridad A un aspecto De todo lo que Estás viendo Es decir Que vas a querer Utilizar El discernimiento O el pensamiento Para enfocar En lo que es La relación Que tienes Con un amigo Y luego De todo eso Puedes elegir En cual aspecto Específico Vas a enfocar La atención Y el tercer plano Que es lo que Hace que lo Hagas Desde adentro Es el que Va a hacer Que escojas Las tres capas De tu personalidad De las cuales Habíamos hablado Para Enfocar De una forma Determinada En que Quieres Enfatizar Lo que Censas En que Quieres Enfatizar Lo que Sientes Y en que Quieres Enfatizar Lo que Piensas Si vas a enfocar En lo positivo En lo negativo En esto O en aquello Esos son los tres aspectos Del enfoque En general Y del enfocar Desde adentro En específico Bueno ¿Para qué es que sirve? ¿Enfocar desde adentro? Sí Voy a explicarte Qué significa eso Con tres ejemplos El primer ejemplo Que voy a utilizar Es el del arcoiris Cuando ves un arcoiris La sensación Que vas a tener Al principio Es que El arcoiris Es una cosa Objetiva Externa Que está Fuera tuyo Y que está Ahí donde Lo estás viendo Sin embargo Eso no es así Por eso es que El arcoiris Se mueve Y se aleja Si uno se acerca Porque en realidad El arcoiris Es un fenómeno Que incluye Una fuente De luz El observador Que la está viendo Y unas gotas De agua Que están Suspendidas En medio Es entre esas Tres cosas Que el arcoiris Se da Este primer ejemplo Lo que quiere decir Es que El observador Y lo observado Tienen una relación Mucho más profunda De lo que creíamos Y con eso Comienzo a explicarte La importancia Del enfocar La atención Y como es que Al enfocar La atención En algo Estás participando En la creación De eso El segundo ejemplo Que te voy a poner Es el ejemplo De los electrones Seguro en el colegio Te han explicado En la escuela Que la materia Está compuesta Por átomos Y que los átomos Son un núcleo Y electrones Que le dan vuelta En realidad Esto no es tan Exactamente así Porque lo que Habla la mecánica Cuántica Es que El electrón No es que Está en un lado Sino que Lo que existe Es como Unos paquetes De probabilidades En donde El electrón Puede estar Y es en el momento Que intentamos Observar A dónde está Un electrón Es en ese momento En el momento En que Todas esas probabilidades Explotan En una manifestación Y el electrón Aparece ahí En ese lugar En donde estamos Intentando observar Abuelo Bueno Lo que me estás enseñando Es increíble Y quiero saber ¿Qué es eso De la naturaleza Dual De la luz? Este es el tercer Ejemplo David Que te dije Que te iba a dar Para que Pudieras realmente Comprender La importancia De esta segunda facultad Que es Enfocar La atención Y esta es una historia Lindísima Que ocurrió Hace En el siglo pasado Habían dos escuelas Distintas Que estaban Explicando La naturaleza De la luz De una forma Distinta Una escuela Decía que La luz Es una onda Y la otra escuela Decía que la luz Es una partícula Eso Aplicado A lo que estaba Ocurriendo En ese momento En la física Lo que significaba Era que Alguna de estas escuelas Estaba equivocada Porque la luz No puede ser Al mismo tiempo Una onda Y una partícula Porque la onda Y la partícula Tienen características Completamente opuestas Entre sí Lo cierto es que Cada una de estas escuelas Hizo un experimento Y El experimento Demostraba Por un lado Que la luz Es una onda Y por el otro Que la luz Es una partícula Entonces le pidieron A Einstein Que lo resolviera Las dos escuelas Estaban esperando Con gran ansiedad La respuesta Y la respuesta Vino unos meses después Y se considera Tal vez El descubrimiento Más importante De la ciencia Contemporánea Lo que Einstein Dijo fue Que los dos experimentos Estaban perfectos Pero básicamente Lo que eso significa Es que el observador Es parte del experimento En otras palabras Que la luz Se convierte en partícula Cuando la observas Con el experimento A Y se convierte en onda Cuando la observas Con el experimento B Entonces con estos tres ejemplos Lo que te estoy queriendo decir David Es que Enfocar La atención Es demasiado importante Porque es Enfocando la atención En lo que quieres Desde el alma Que realmente creas La realidad Que te rodea Al vivir la vida Desde adentro ¿De qué sirve Enfocar Desde adentro? Te lo voy a resumir Explicándote Tres leyes Que comienzan a manifestarse Cuando enfocamos La atención Desde adentro La primera ley Es la ley De la concentración Y lo que Esa ley dice Es que cuando Usted enfoca Toda la atención En un punto Toda la energía Se mueve En esa dirección Eso lo que va a hacer Es que te va a facilitar Vencer cualquier obstáculo Que se interponga Entre un propósito Y tu momento actual Y De una forma muy interesante Va a ser que cada vez Logres más Haciendo menos Y menos Y menos La segunda ley Es la ley De la resonancia La ley De la resonancia Lo que dice Es que Cuando algo vibra Todo lo que Vibra semejante Resuena Eso quiere decir Que se pone A vibrar también Todos los sentimientos Tienen una vibración especial Entonces Como explicábamos antes Si usted está Enfocando la atención En el odio Eso va a sacar Una vibración Y esa vibración Va a comenzar A resonar Alrededor tuyo No solo En En una relación Sino que hasta Los árboles Y las plantas Y las piedras Van a comenzar A sacar Lo que tienen De esa vibración Adentro Y la tercera ley Es la ley De la atracción Lo que esta ley Dice Es que Lo semejante Va a atraer Lo semejante Entonces Vibra de cierta forma Haces que por resonancia Todo comience A vibrar igual Y por la ley De la atracción Atrae eso A tu vida Entonces Enfocar la atención Realmente Te permite Construir El aquí Y el ahora Resumiendo Decíamos que Observar desde adentro Te genera presencia Te permite estar Y enfocar Desde adentro Te permite estar Aquí En un aquí Construido Con la intención A partir de esta Facultad de Lado Wow ¡Gracias!